¡Hola gente! ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien y en el vídeo de hoy despedimos el año Bueno, no es el último vídeo del año, pero sí es uno de los últimos Con un top 10 de francias, perfectas para noches de fiestas Este es un vídeo colaborativo con una de mis youtubers favoritas, que estoy muy contenta Por eso les digo que despedimos el año de la mejor forma Porque la verdad que es un sueño para mí colaborar con ella Y ella es Kari, del canal Dear Makeup Diary Se la sé nombrado un montón de veces, su canal me encanta Y la verdad que me pone muy feliz Gracias Kari por darme esta oportunidad, yo te súper admiro Me encantan tus vídeos Y bueno gente, si no la conocen, cosa que dudo, estoy segura que todos la conocen acá Kari Les voy a dejar el canal de ella acá y en la cajita de info para que la vayan a seguir Después de ver este vídeo, pasarse por su canal para ver qué opciones nos trae ella Bueno, yo les traigo 10 francias totalmente diferentes Que me costó un montón decidir Pero dije, voy a traerles perfumes diferentes porque más que nada Acá en Argentina hace mucho calor actualmente Yo sé que en otros países la típica Navidad, Año Nuevo Esta temporada de Diciembre es invierno Hace frío, como en las películas de Navidad Todas las películas de Navidad son con nieve Acá en Argentina no pasa Acá en Argentina hace mucho calor Estamos en pleno verano Hubo años en esta temporada que fue sofocante pasar las fiestas Así que decidí traerles diferentes alternativas Siempre que pensamos en la palabra fiesta nos imaginamos en obviamente algo nocturno O cálido, de esos que te abrigan Pero en noches de verano a veces como que usar ese tipo de fragancias puede que no se sofoque Así que mi consejo es moderar las atomizaciones según tu gusto Y cómo te sentís en el momento, en el día de esta fiesta, ¿no? Este video en particular no pensé solamente en Navidad y Año Nuevo Sino que también pensé en alguna fiesta, evento, alguna ocasión que tengas para la noche Así que bueno, arranquemos sin ningún orden en particular Todas me encantan Y me costó un montón elegir este top, ¿sí? Bueno, arranquemos El primer perfume que les quiero mencionar es el Libre Intense de Yves Saint Laurent Una fragancia que es muy elegante Siento que con este perfume destacas llamas mucho la atención Y en lo particular me lo puedo poner para otoño e invierno Y ojo, para primavera, verano, ¿por qué no? Siempre y cuando moderando las atomizaciones Obvio, es una fragancia súper intensa, como su nombre lo dice Fuerte, que te viste Y literalmente el perfume es un accesorio más Al igual que un labial, que un collar, que un bolso A pesar de que no te lo lleves así a la fiesta y que sea tu accesorio Es tu accesorio, vamos a decir, invisible Que está con vos y te acompaña Y a pesar de que es invisible a la vista, al olfato es visible El perfume se va a convertir en parte de tu personalidad Y te va a dar esa motivación Esa autoestima alto para estar en esta ocasión especial El Libre Intense es una fragancia que me hace sentir segura de mí misma Que me viste y realmente me encanta Como les digo, me la puedo poner cuando quiera En cualquier estación del año Yo amo porque es una fragancia muy original Tiene un poquito de todo Tiene notas florales, tiene notas atalcadas como limpias Y tiene un dulzor justo, que no es empalagoso Por eso me encanta Es un perfume que en sus notas de salida Como siempre les dejo las notas en pantalla Porque obvio no me acuerdo de todo Pero más o menos les voy a decir lo que yo percibo Tiene una salida cítrica Que da este frescor que hace que no sea empalagosa Simplemente hacen que la fragancia brille Tiene bergamota y también tiene una mandarina que se super siente Luego aparece una lavanda La lavanda es la nota característica del perfume Le tiene que gustar en lo particular esta nota Para mí no es nada invasiva Al contrario, es lo que le aporta esta elegancia al perfume Es demasiado elegante, es sexy, es atrapante Esta lavanda que al principio sale fresca Y luego como que a la lavanda la bañan Vamos a decir, la riegan con syrup de vainilla Se siente una vainilla como melosa Súper densa Que me encanta La verdad, la fragancia es adictiva Y se la súper recomiendo Les recomiendo que la prueben Es como les digo Imponente, elegante, sexy Y les juro que perfumarse con este perfume Es una recarga de buen humor Y se lo súper recomiendo Lo veo ideal para este outfit que tengo puesto Ideal para alguna noche después Continuando con otro perfume Que me parece también súper elegante Y súper sexy Estamos hablando del interdit Rouge de Givenchy Es una fragancia rouge Como roja, sexy Que las veo con un labial rojo Justamente así como estoy también Esta en lo personal la veo mucho Para una cita, para conquistar Es una fragancia que no pasa desapercibida Que te van a halagar mucho Y para aquellas personas que les gustan Las fragancias florales y dulces No es dulce de, por ejemplo Algodón de azúcar, caramelo No, pero les digo que a pesar de que no contenga Es bastante acaramelada Sin llegar a ser caramelo dulcito Es una fragancia que en la salida También contiene una nota cítrica de naranjita Se siente algo picocito Una naranja con un jengibre Riquísimo Me encanta Me parece súper original Luego aparece un jazmín con unos nardos Los nardos son muy característicos Y muy ricos Muy dulces Y a pesar de que no declaren caramelo Tiene algo acaramelado Como les digo Sin llegar a ser ese caramelo infantil Es elegante Es imponente Y es para aquellas personas Que disfrutan los aromas florales Endulzados Es literalmente esto Sexy Y con estos toques picocitos Del jengibre Hace que sea una fragancia Diferente a todo Original Y con mucha personalidad Realmente me parece una fragancia Súper adictiva Que no puedo dejar de sentir Cada vez que el abuelo Me provoca querer utilizarla Así que bueno La veo perfecta Para algún momento especial Quizá no es ese perfume Para todos los días Pero sí Para alguna ocasión especial Y para después Antigua no tengo Para mostrarles una fragancia Que estoy segura Que no se la esperaban Que les traiga En un top de fragancias Para noche Ya que es una fragancia Que la vemos más para el día Y es verdad Estamos hablando Del Alien Goddess De Mugler Esta es la versión Eau de Parfum Si es cierto Que es una fragancia Perfecta para el día Es tropical Es perfecta Para justamente Primavera-verano Por eso la relacionamos más Con el día Pero yo la veo mucho Para Año Nuevo Para despedir el año En una noche De calor En este caso Bueno Acá en Argentina Que hace mucho calor Me parece una fragancia Hermosa Digna de una diosa Griega Me parece súper Adictiva Realmente me empecé A enamorar muchísimo Con el uso Cuando la compré Dije Es rica Pero no me había parecido Tan intensa Bueno Ahora siento que es inmaculado Es una bomba nuclear Explosiva Que va a explotar El mundo Pero es una fragancia Que se deja sentir Y la verdad Que me encanta Me parece tan Adictiva Tan rica Es súper especial Y dulce Esos notas Tiene poquitas notas Tiene agua de coco Tiene vainilla Tiene jazmín Y no recuerdo más Pero realmente Es lo que yo huelo Huelo jazmines Huelo muchísima Muchísima vainilla Un coco tropical Delicioso Que hace que sea Una fragancia Muy adictiva Rica Las dos primeras Que les mencioné Quizás son más sexys Más empoderadas Más para noches Pero esta Por una noche de verano Me encanta Porque tiene una frescura Muy rica También tiene bergamota En la salida Hace que no sea Justamente La típica fragancia De coco y vainilla Cremosa No al contrario Tiene frescura Se siente Una bergamota Muy luminosa Coco Vainilla Jazmines Esta es una fragancia Que quizás La veo más angelical La veo más Para despedir el año De blanco Acá en Argentina Nos solemos vestir de blanco Para despedir el año Bueno Es una tradición Que yo tengo con mi familia Vestirnos de blanco Y siento que este perfume Va perfecto Con un outfit blanco Es como les digo Una fragancia Angelical Delicada Tierna Muy agradable Muy adictiva Perfecto Porque te viene El vientito Y se siente Delicioso este perfume Que mejor Que despedir el año Feliz Con mucha alegría Es una fragancia Muy alegre Que bueno No me podía faltar La verdad La verdad La verdad que yo sé Es una fragancia Que quizás Nunca vas a pensar Que la voy a poner Para un top De fiestas Pero sí Porque la verdad Que la veo Muy alegre Les digo Que hay una enorme Posibilidad Que yo utilice Este perfumito Para año nuevo Para navidad Todavía no me decido Tengo ahí Varias opciones Pero la verdad Que me encantó La vuelo Y digo Si es para una noche Feliz O para un día Feliz Especial también Porque se va a dejar Sentir Tiene este dulzor Tan rico Tan adictivo Que me encanta Y les súper recomiendo Al en godez Bueno Continuando con un típico Perfume Este sí se lo esperaban Se lo imaginaban Para noches De fiestas Con este taquito Hermoso Este zapatito Y vino Esta es una fragancia Que sorprendentemente No me cansa Me parece elegante También Empoderada Sexy Y bien dulce Para aquellas personas Que aman Lo dulce Y están buscando Una fragancia Imponente Con toda la personalidad Perfecta para alguna fiesta Para algún evento Un cumpleaños O alguna salida Nocturna Me parece ideal Y perfecto Que tiene que gustar Lo dulce Y les digo Que a pesar de que Este perfume Tenga muchas imitaciones Inspiraciones Para mí El original Brilla Tiene un brillo Espectacular Me encanta Bueno Tiene muchas notas Que les voy a dejar En pantalla Tiene una salida cítrica Se siente un limoncito No recuerdo Qué más tiene Bergamota También tiene café Almendra Tiene abatonca Vainilla Peraline Canelita Tiene un montonazo De notas Que se fusionan Y hacen que sea Una bomba Dulce Es una bomba Como este taco Como este zapatito De taco Precioso Es sexy A más no poder Es una fragancia Que también te vas a sentir Segura de vos misma Yo la compré En una edición especial Justamente para esta fecha Para las fiestas Venía de 150ml Dije Bueno La verdad que es mi oportunidad Me salió lo mismo Que comprar Perfume de 80 Estaba en una super promoción Y bueno Me lo compré Enorme También decora Mi escritorio De perfumes Porque siento que destaca Un montón Es uno de los perfumes Más grandes que tengo No sé si en la cámara Se verá Pero es enorme Les voy a mostrar Un perfume de 100ml Miren lo que es esto Gigante Bueno la verdad que este perfume No me cansa Es imponente Es recontra dulce Tiene toda la personalidad Y bueno Como les digo Es una fusión De todas las notas Y lo huelo mágico Así que nada El Good Girl Eau de Perfum De Carolina Herrera No me podía faltar En este top Continuando Tengo acá Dos fragancias Que la verdad No me supe decidir Cual poner en el top Iba a poner otro perfume Y un La Nuit Tresor Pero la verdad Que me los puse a leer Y dije Son perfectos los dos Y son totalmente diferentes Primero Vamos a hablar del La Nuit Tresor Eau de Perfum Este perfumito quizás Es más fácil de conseguir Que su hermanito Porque su hermanito Lamentablemente Es una edición especial Ahora vamos a hablar Del hermanito Comencemos hablando De la Nuit Tresor Así como el Good Girl Es una fragancia Súper dulce Es más Les diría que Este La Nuit Tresor Le gana de dulzor A Good Girl Ya que Good Girl Tiene esta parte Fresca En la salida Pero a pesar de que Contenga tantas notas dulces También tiene cacao Me olvidé de decirles Pero no es de chocolate Es una fusión Como les digo Cacao Praliné Café Almendra La almendra Se le siente un montón Así que sea muy elegante Acá tenemos una fragancia Más dulce todavía Para los dulceros Es un ponente Es perfecto para la noche Para destacar Pero es súper acaramelada Acá el caramelo Se lleva el protagonismo Del perfume Es un diamantito Hermoso Se llama La Nuit Tresor Eau de Parfum De Lancome Huele acaramelado Frutal Divino Especial Y súper sexy El que me parece Más elegante Sinceramente Es este El Good Girl Si te gusta Lo dulce Este es más dulce Todavía Les diría Pruébenlo El secado Me enamora Quizá en la salida Te sale muy fuerte Dale una chance De dejarlo secar Me parece especial Y si te gusta El caramelo Lo tenés que tener En tu colección Sí o sí Porque la verdad Que me parece un dulce Precioso Tiene un montón de notas Tiene Si no me equivoco Pera Frutilla O fresa Como le dicen En otros países Maracuyá A pesar de que Contenga maracuyá Le da dulzor Le da una partecita Asídita Pero no es tropical No Se va por el lado Dulce Es muy dulce Muy cálida Esta sí te va a abrigar Te va a vestir Y bueno Vas a ser el centro De atención A pesar de que La fragancia Es de Lancome Y bueno La nuit Tresor Acá tiene una rosa Se destacan Por contener La nota de rosa Yo realmente No se la siento mucho Yo lo siento Súper dulce Y acaramelado El caramelo Uff Brilla acá A más no poder Tiene también Vanilla Tiene café El café El café El café está muy delicadamente No es como el Black Opium De Yves Saint Laurent Es así El café se siente Un montón Acá vas a sentir Más el caramelo Y bueno Te tiene que gustar Lo frutal Dulce Y acaramelado Es precioso Me encanta La nuit Y el hermanito De la nuit Tresor Se llama La nuit Tresor A la folie Tiene muchísimos hermanitos La verdad Hay muchos flankers Este flanker Me encanta Para noches de fiesta Solo huele También me parece Imponente Lo único que yo veo Que comparte Con su hermano Vamos a decir Es el caramelo No me acuerdo Si lo declaran En las notas Pero yo la siento Súper acaramelada Y avainillada Una vainilla Imponente Diferente Y elegante Si Diferente A todas las vainillas Lo único Como les digo Que le veo en común Es esta parte Acaramelada Siendo la nuit Tresor Eau de Parfum El más acaramelado Frutal Y dulce La nuit Tresor A la folie Lo veo más elegante Aún Como con más personalidad Se siente Esta vainilla Deliciosa Se siente En la salida Como unos frutos rojos Contiene Creo que vallas rojas Si no me equivoco O alguna especie De frutos rojos Se siente eso En la salida Luego A pesar de que No lo digan las notas Yo percibo Como si fueran Unos frutos secos Unas nueces Acarameladas No me pregunten por qué Pero yo percibo eso En mi piel Se me seca De esta forma Nueces acarameladas Y avainilladas Súper elegante Imponente Siempre me preguntan Qué es lo que tengo puesto Cuando tengo este perfume Me viste Y lo veo perfecto Para noches de fiestas Si te gusta Si te gusta lo dulce Y el caramelo La vainilla La vainilla Yo prefiero con la leche En el secado Se seca Acaramelado Avainillado Delicioso Súper adictivo Para aquellas personas Que aman Lo que es Dulce Esto como les digo Es mega adictivo Y riquísimo Y siento que para la noche Te viste De una salida Que mucha gente Me ha dicho Olé esa uva No es uva Es por el caramelo Es tan dulce Que quizá Te recuerda un poco A la uva Pero quizá Un dejo Pues sí Vas a oler Como frambuesita Para mí Como les digo Es un caramelo De frambuesa Y bueno Nada También me saca Muchas sonrisas Y yo cada vez Que utilizo fragancias dulces Es como que yo digo Es lo mío Es para mí Porque hay muchos perfumes Que pueden tener elegancia Que son florales Pero a mí Lo dulce Es parte de mi personalidad Y me encanta Continuando con otro perfumito Que me encantó Y me volvió loca Estamos hablando Del miel Extase De Navitus Parfums En colaboración con Kari La verdad Kari Este perfume me encantó Te vuelvo a felicitar Es una fragancia Que es tan adictiva Tan rica No tengo nada parecido En mi colección Sale un durazno A pesar de que yo sé En las notas No se declara durazno Sí se declara chavacano O damasco Como decimos acá en Argentina Hay un splash De estos Un splash Mágico Que te llena de energía Tanto para el día Como para la noche Para primavera Verano También Para año nuevo Siento que Es riquísimo Es súper alegre Y se va volviendo sexy Al principio Es como muy alegre Y tierno Y luego Lo empezás a conocer Lo empezás a utilizar Y te das cuenta Que se vuelve súper sexy Imponente Y con toda la personalidad Por eso lo veo perfecto Para noches De fiestas Es hermoso Es muy adictivo Es para aquellas personas Que también Les encanta lo dulce Y para las personas Que se están animando A lo dulce Les digo que les va a encantar Porque tiene una parte fresca A pesar de todas las notas Que tienen Es un perfume empalagoso Yo siento en la salida Frescura Un damasco Con un durazno Fresco Que luego se convierte Como en una mermelada Empieza a parecerlo dulce Sin llegar a ser empalagoso Es una mermelada De damascos Con duraznos Preciosa Aparece esta miel Para mí esta miel Es lo que forma La mermelada De damascos y duraznos Luego aparece Un caramelo Yo les digo Toffee caramel Porque yo para el café Utilizo una salsa De toffee caramel Y realmente me recuerda a eso Vamos a decir La mermelada De damascos y duraznos Una salsita Syrup para el café De toffee caramel Y un chorrito de chocolate A mí se siente Un toque picocito Del jengibre Que hace justamente Que no sea empalagoso Realmente creo que Kari Elegió estas notas por algo Hizo que la francia Sea perfecta Qué hermoso Este toque de jengibre Que tiene Hace que la francia Sea luminosa Y que no empalague Al contrario Le aporta esta parte fresquita Que me encanta Y lo he secado Ay por Dios Qué rico es una miel Achocolatada Acaramelada Con este durazno Que no se deja de sentir Deliciosa Deliciosa Me encanta La verdad que si lo pueden conseguir Se lo súper recomiendo Miel Extasse De Navitus Perfums Ikari Debería llamarse Miel Extasse Navitus Perfums Ikari Me encanta Así Últimos dos perfumes Que tengo para mencionarles No me podía faltar Un Black Copium De Yves Saint Laurent En este caso Esta es la versión Intense Hay un montón De Black Copium Distintos La verdad que todos Son muy ricos Pero el Intense Les diría que es mi flanker Favorito Me encanta Frutos rojos En la salida Alicorados Que se fusionan Con un café Bien endulzado Con una vainilla Deliciosa Y es lo que yo percibo Si bien no es una fragancia Que tiene Uy 800 millones de notas Pero es especial Creo que también tiene jazmín Si no me equivoco Es delicioso Delicado También imponente Te viste Bueno miren lo que es el frasco Negro Con brillitos Lo veo perfecto Para noches de fiestas Te tiene que gustar el café Es para aquellas personas Que aman El olorcito A café Pero bien dulce No es el café negro Amargo Sino que es endulzado Tiene estos frutos rojos Que lo hacen especial Por eso este flanker Me encanta Y como les digo Es de mis flankers Favoritos de Black Copium Me hace sentir muy segura Al igual que Good Girl Son dos fragancias Que me hacen sentir segura Que son sexys Que son imponentes Y siento que me visten Y me da mucha felicidad Utilizar Aparte también Como dato especial Dura un montón Es muy importante saberlo Todos los perfumes Que les traje el día de hoy Son muy intensos Son muy duraderos Con mucha estela El único que quizá Dura menos Es este Es el Alien Godes Pero les digo Que me maceró un montón Al principio Me duraba muy poquito Ahora se la banca Pero no es una fragancia Que proyecta a lo loco Es una bomba atónica Que explota Y todo el mundo Te va a sentir No se va a dejar sentir Pero muy delicadamente Es el único De este video Que es así más tranqui Pero todos los demás Son explosivos Como me gustan a mí Yo amo a utilizar Fragancias Bombas Fragancias que llamen La atención Que todo el mundo Te huela cuando entras Acá llegué yo Y este es un perfume Que cumple con este requisito Bueno todos en realidad Y yo creo que la elección Del perfume Depende del humor Obviamente de la persona De los gustos personales Y si te gusta el café Para mí es uno de los mejores Esta fragancia No sé por qué Ahora está bastante difícil De conseguir Pero la página de todos los perfumes Acá en Argentina Lo tiene Si les interesa Bueno nada Me encanta El Black Opium Y por último Pero no menos importante Vamos a hablar de mi perfume De mi marca Nectar Ambrosia Delicius Es una fragancia Que bueno Ya se las mencioné Un montón de veces No me voy a detener mucho En este perfume Solo voy a decir Que cuando hablo De noches de fiestas El néctar Siempre está presente En mi cabeza Nectar Ambrosia Como digo siempre Es el manjar De los dioses Y de la mitología griega Es una fragancia Que yo me inspiré En los dioses Y yo a la hora de crearlo Pensé Cómo sería mi manjar De los dioses Cómo sería mi néctar De ambrosia Qué es lo que más me tienta Y bueno Como ya lo saben Yo soy una persona Muy dulcera Amo todo lo dulce Es un notas de salida Contiene notas cítricas Sí Pero no es una fragancia cítrica No Sí sale Una naranjita Sale un pomelo Sale una mandarina Que en lo personal La mandarina Se súper siente Junto con la naranja En mi piel Y un chocolate Así que es un chocolatito Con estas notas cítricas Que luego Se empieza a volver Bien cremoso Y como les digo Yo quise crear Un trago Un licuado Que me encantaría tomarlo Y bueno Esto es todo Lo que a mí me gustaría Tomar en un perfume Pero sin perder la elegancia Es súper elegante Aparece un licorcito De café Que se súper siente Es distinto al black opium Porque el black opium Se va por el lado Cafecito ¿Sí? Este aparece El cafecito Pero no es lo principal ¿Sí? Aparecen estos cítricos Con el chocolate El licorcito de café Aparece una nutella Muy protagonista Que endulza Este café Hace que sea Un café bien dulce Como los que me gustan a mí Luego aparecen Notas cremosas Cookies Galletitas Vas a sentir Diferentes notas Acordes Y en el secado Se seca Chocolate Vanillita Una batonca Súper cálido Yo siento Como si fueran Unas trufas De chocolate La verdad que sí Tiene un montón de notas Y vas pasando Por diferentes sensaciones Primero sentís algo Cuando te atomizás Luego con el paso De los segundos Sentís otra cosa No es una fragancia lineal Sino que es una fragancia Que va cambiando mucho Que va evolucionando Lo que para mí Es súper especial Y no es porque sea De mi marca Pero realmente recibe Muchos halagos Y no hay cosa más linda Que poder decir Lo hice yo Bueno en realidad Salió de mi cabeza Pero la fórmula Obviamente la hizo Mi perfumista Nina La Maison Realmente era todo Lo que yo quería En un perfume Me enloquece Ustedes saben Que a mí Lo que me representa Son los perfumes Dulces Imponentes Y este perfume Siento que tiene Toda mi personalidad Achocolatado Avainillado La verdad que me encanta Y era todo lo que yo quería En un perfume Y bueno Tampoco me podía faltar En este top Así que bueno gente Acá estamos con el top Espero que el video Les haya gustado Cuéntenme en los comentarios Qué perfumes para ustedes Son indispensables Para noches de fiestas Y no se olviden De pasarse por el canal De Kari Kari te agradezco De nuevo Un montón de corazón Y realmente Me hiciste muy feliz Ya mismo Nos vamos todos A ver el video de Kari Y ahora sí Sin más nada que decir Como digo siempre Nos vemos en la próxima Chau 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 chau